Ante el anuncio hecho por el Gobierno Nacional y Di Mayor, hablan los jugadores del equipo petrolero frente al aplazamiento de la novena fecha de la Liga. Creo que es lamentable, porque bueno, la idea era jugar, la idea era que el torneo continuara, pero yo creo que la decisión tiene que ver más por un tema ajeno a lo que es nuestro deporte, pero sabiendo de que es un tema de salud pública, lo cual hay que acatar y bueno, ojalá de que esto no sea mayor tiempo para poder retomar lo que es el torneo. Alianza se había preparado para sumar de local y seguir cerca a los clasificados. Se había escuchado de que había una posibilidad, pero bueno, no era concreta. Sorprende por cómo venía el ritmo de la Liga, ¿no? Pienso que a los equipos que venimos ahí, en esa senda de buscar cosas importantes, obviamente lo entristece a uno, porque bueno, pierde ese ritmo uno de competencia. Pero bueno, no hay que pensar, hay que pensar, como le digo, de que es algo de salud, de que es primordial, de que hay que darle prioridad. Y que bueno, nosotros como empleados y parte del club necesitamos seguir trabajando, obviamente, seguir entrenándonos. Del aplazamiento también se refirió el técnico César Torres. Es humilde y tratar de, por lo menos esta semana, terminar con la planificación que ya teníamos, buscar terminar con una práctica de fútbol el día sábado, como lo íbamos a hacer competitivamente por puntos ante Medellín, y aprovechar en estos dos o tres días qué decisiones se toman con relación a la siguiente semana. Y de acuerdo a eso, pues se define la manera de planificar y qué vamos a hacer en los próximos días. La máquina amarilla en la fecha 10 jugará de visitante frente al Deportivo Cali.